Mamita, la calle está llena de preguntas. Mamita, ¿cuánto cerró? 442, 443... 440 y 450. 440 y 450, sí, sí, sí. Ahí está, efectivamente, el mercado. Depende de la góndola. De la góndola, sí, sí. Sí, señor, sí, sí. Bueno, y la calle se pregunta cómo... Sí, sí, a lo largo de Florida había, los valores variaban entre 440 y 450, sí. Sí, a lo largo de Florida está el dólar bolsa, el contado con liquidación. Sí, totalmente. El dólar YPF, el dólar bono, el dólar Qatar. Totalmente, impresionante, impresionante. Ayer había cerrado 433, así que, no, 10 pesos, ¿no? Bueno, veremos, veremos, a ver si el fin de semana... Bueno, a ver tenemos alguna novedad. No, otra más, no. Otra más. Fin de semana hay novedades. Mirá, mirá, mirá. Pero, Marcelo, siempre son para peor las novedades. Que no está publicó, Nelly, oye. Hay uno que está ahí tecleando. Mil veces. ¿Cómo se está tecleando? Mirá. Hace tiempo. Yo conté desde abril 2020 y tiene más... Siempre teclea, siempre teclea. O sea que tenía el respaldo. Llegó la hora. Sí. Tenía el respaldo del que hoy... Del que hoy se bajó, del Alberto Fernández, claro. Y dijo, gracias. Claro. Llegó la hora. Correte, correte. Correte, maestro. Vuelta a Chofén, claro. El oficial 200 hoy, 225. Sí, claro. El dólar tarjeta, 393,75. Dólar Catac, 4,50. Dólar MEP, 4,37,75. CCL, 4,55,08. Blue, 4,42. Dólar Cripto, 4,41. Sí. Y el euro... Qué bocho, no qué bocho. 517. Qué bocho. Pero... Todo para arriba. Marcelo, no le pise la info que tiene. Claro, la tiene. Blue, la tiene. Ya está. Yo sé. No, ya está. Se la compás. Bueno, ahora tenemos un ministro de Economía empoderado. Bueno, eso dicen. Veremos, ¿no es cierto? Veremos, veremos qué dice. Así que, después ya de esto, la jefa no tiene excusa después de esto, ¿no es cierto? Porque ahora... Ahora, claro, Sergio ya... Ah, pero Alberto ya no... Digamos, hay un presidente tipo escribanía ahora, ¿no es cierto? Así que... Qué generosidad la del... No, un grande, un grande. Ah, la verdad que... Tiene medio vencida la matrícula. Un grande. Así que, si antes le sobraba el tiempo, ahora imagínate, querido. Sí, sí, sí. Ahora... ¿A qué se va a dedicar? No, es bueno, es bueno. ¿Qué pasa, chicos? Hay tantas cosas. Caminar por la... Un acto por acá. Las relaciones. Totalmente, efectivamente. Un viaje por acá, otro viaje por allá. Un ex presidente. Digamos, la cumbre de esto, de aquello y demás. Le quedaban ocho meses para... Ahora tiene que terminar el mandato, ¿no? Sí, claro, claro. Pero está el peronismo, está el peronismo, ¿no? Esto hubiera estado otro y ya está el helicóptero. Dos helicópteros. ¿Un café, chicos? ¿Cómo le va? ¿Estás sirviendo café? ¿Qué dice? Cara de alivio. ¿Un tostado? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Un tostado? ¿Quién? ¿Va a entrar el club de los expresidentes? Claro, claro, claro. Dejé el auto en la puerta, dejé el auto en la puerta. Yo tengo el Corolla ahora en doble fila. Ajá. O sea, es para vos. Voy acá, casi frágil, lo rego. Ah, te llevo. ¿Me puede estar? Ah, ¿quién tiene una aplicación? Ojo el lunes, que dicen que nadie le va a querer servir un café. ¿Apenas el precio amigo? Ya. ¿Qué entró en la aplicación? Precio compañero. ¿Qué? ¿Se incorporó en una aplicación? Sí, sí. ¿Cuál se bajó? ¿La china o la...? Claro. No, 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 Google. Pero entonces, ¿qué? ¿Y, digamos, cuándo va a, digamos, a dedicarse a la presidencia? ¿Qué es un part-time? Ya la solté. Ya la soltó. Pero algún acto protocolar, algún acto protocolar. Cuando toquen eventos con artistas. Claro, mira, totalmente. Ahí voy a estar. El 25 de mayo, una inauguración, algo, alguna cosa. El 25 de mayo está complicado. Pero el presidente va a apoyar a alguien, va a apoyar a alguien. Pintoras, pintoras, chicas que pinten. Ah, la chica mendocina. No, no, si va a apoyar políticamente, me pregunta. Voy a apoyar. No, no. Sí. No, no. Si va a apoyar políticamente. ¿De qué le sirvió ser presidente? Claro, claro. Mami. No entremos en detalles. Mami. ¿De qué le sirvió? ¿Lo volvió más sexy, por ejemplo? No sé. ¿Sabes lo qué? Es una cosa cuando te ponen la banda, entonces te dicen... Claro. ¿Y qué poder? ¿Y cómo se prepara para el 11 de diciembre que ya se va a convertir en calabal? ¿Qué va a ser después? Claro, claro, claro. El día después. Me volvió muy sexy para todos. Y después de la conferencia. ¿Pagó las expensas del departamento de Puerto Madero? Todo ganancias. Todo ganancias, querido. Gracias. Custodia, custodia. Auto, tómame. Se va a ir a vivir a España. ¿Es cierto? Yo creo que el que sueña solo, solo sueña. No, no, no. No es día para partida. En España los sueños se hacen realistas. Ah, mirá vos. Qué bueno, qué bueno. Si a Calderón de la Barca. Totalmente. Al final no se sube prepaga porque se hizo los dientes. Totalmente. Ojo. Sí. Ah, en serio. Está afortuna el servicio. Sí, sí, un servicio. Se hizo los dientes, su mujer también tal vez. Totalmente, sí. Mejoró, mejoró. 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 Hizo fiesta. Nos usó de prepaga. Hizo fiesta. Totalmente. Se vacunó antes. Totalmente. No le faltó nada. No le faltó nada. Fueron cuatro años difíciles, pero... Sí, sí. Te digo que... Esta se la jugó callada. Y cómo es el presidente... Ahí está llegando un helicóptero. Ahí llega el helicóptero a la Casa Rosada. Hay una imagen. Cómo se la jugó callada. Mirá, totalmente. La tenía guardada, eh. Mi decisión, mi decisión el título. Y le dijo a Massa. Sí, sí, claro, claro. Bueno, va a tener que dejar acostumbrarse a esto, a viajar en helicóptero todo el tiempo. Totalmente, claro. Va a tener que tomar taxi. Impresionante. ¿Va a volver a manejar la Corolla? Claro, claro. Claro, ahí lo está esperando Agustín Rossi para ir a la reunión del PJ. Y sale de la Casa de Gobierno. Y está con Tolosa Paz. Estaban los dos mirando el teléfono y no se hablaban. Totalmente. Efectivamente. El tráfico que hay por independencia. Sí, un viernes, imagínate. No sé que llegue, va a llegar. Como una hora que salió de... Sí, bueno, y paseó. ¿Qué? ¿A dónde fue? Pero igual las reuniones. ¿A dónde fue? Porque usted salió hace un rato largo, dios míos. Un cistero, por ahí. No, se dio un paseíto. No, una cistita por ahí. ¿Cómo? Si es que... Claro, ahora se liberó. Porque a su mujer le dijo que iba para la reunión del PJ, pero usted no fue a la reunión del PJ todavía. Ya, ya, ya. Ahora que se arreglen nosotros. Sí, ahora tiene que ser el verdadero Alberto Paz. No, totalmente. Sí, sí, por eso. Totalmente. Ahora para más, ahora es toda tuya. Ahora tampoco me van a crecer los huevos, ¿eh? No. Se ilusionen con eso. Claro, ¿en serio? Este, ahora ya... Mirá, mirá, mirá qué más. Total, ahora... Ahora... Solo se trata de vivir... Eso, estaba... Ahora... Se está escribiendo con... Se está escribiendo la ópera rock con... Totalmente. Ahora él dice, a mí que no me miren más, mírenlo más, ¿no es cierto? Ahora los que se tienen que hacer cargo son ellos. Claro, claro. Pidieron, claro, tanto que pidieron. ¿Y Cristina habló con Cristina? Otra. Claro. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, miren cómo bajó con pasos decididos. Tremendo. Mirá, mirá, aplaudiendo, mirá qué bueno. Ahí está, mirá. Del helicóptero a la camioneta, ahí está, muy bueno. Olvídese de todo esto, ya no... Ahí está Rosy, lo va a acompañar el jefe de gabinete. No dura más esto. Totalmente. Ahí ponemos la radio. Escuché en Rivadavia. Un cariño, un cariño para los que están en el auto. Pongan Rivadavia. Escuchando Rivadavia. Es muy bueno. Bueno, ministro, ahora no tiene más excusa. Escúcheme, ministro Massa no tiene más excusa, ¿verdad? ¿De qué? No, es todo suyo. Ya lo contó Ignacio Orteli. Usted se inventó esta operación, todo eso y demás. ¿Y qué esperan? Y que ponga coto o algún otro supermercado a la inflación. ¿Qué esperan? Que traiga plata del fondo monetario. Ah, mirá. Tanta, tanta, tanta presión. Claro, claro. A ver, me parece que tienen las expectativas, la vara muy alta. Esto va a seguir así. ¿Qué está dispuesto a dar usted por la patria? Claro. Usted que dijo que fue un acto casi patriótico lo del presidente recién. Sí, claro, claro. Además pidió unidad. Unidad y responsabilidad. No quiere paz. Perdón, ¿por la qué? ¿Por la qué? Patria. Ah, nada. La patria. Primero la patria. Después el movimiento y después los hombres. Ah. Usted está afiliado, ¿no? Qué verso ese. Primero la plata. Sí. Después el movimiento de cuentas. Y después, bueno. Los nombres. Los nombres. Bueno, ahora tiene que esperar a la decisión. Yo no soy el presidente, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Usted le dice? Sueñan. Sueñan con... Falta una elección que lo confirme. Soy el presidente. Algunos sueñan con una fórmula masa-malena. Claro, claro, claro. Más que sueño. Una pesadilla. Masa-malena. 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 Sí, porque... Se llevan bien. Sí, ya lo... Me imagino... Tal de que Cristina lo señale, usted es capaz de agarrar con cualquiera, ¿no? Totalmente, porque además... Sioli no, ¿no? Sioli no, ¿no? Sioli no, fúbalo. Te imagínate. Lo manda a Guados a ella, al cenar, lo cierra con llave y no lo deja. Anda, toca la campanita. Ah, no. A Comanchelo. A Comanchelo. Lo liquido. ¿A Comanchelo? Sí, sí. ¿Por qué? Para no decirle, che. Sí. Sí. La decisión de Alferdes muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante. Responsabilidad y unidad es el camino, dijo el ministro. ¿Qué marca dejó usted? No nos dividimos. Exacto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora, impresionante. Ahora, lo que yo le destaco a Alberto Fernández, lo dije hoy en la mañana, es que su persistencia en la reelección, hasta último, hasta abril, que tranquilamente se tendría que haber bajado el año pasado, permitió o posibilitó que el kirchnerismo y la campanita fuera no derribaran las PASO. Sí, sí, claro. No. No. Desde el punto... No. Vamos a ver si hay PASO en el PJ todavía, ¿no? No, no, no. Pero las PASO como herramienta electoral para la oposición. Bueno, desde un punto de vista de los hechos, Alberto Fernández ha sido el político que mayor daño le hizo el kirchnerismo. Sí, sí. Ningún opositor logró eso, digamos, lo tiene hoy. Claro, claro, claro. Sin chance electoral, sin esto, perdió. Así que desde ese punto de vista, el daño que produjo, siento que no hay peor astilla que el mismo palo, ¿no? Ya, hasta la CGT salió. Totalmente. Lo cual ya, efectivamente. Totalmente. Bueno, Carlos, ¿qué semana, Carlos? Bueno, yo supongo que... Movidito, movidito. Habrá una edición especial. Juntito, los dos, juntito. Habrá una edición especial de Odisea. El lunes. Absolutamente. El lunes. El lunes. Este fin de semana... Mamita, va a ser movido. Pueden pasar muchas cosas más. Epa, 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 epa. No, Carlos, no anticipen. Epa, cuidado, cuidado. No, no. No sabemos qué va a pasar ahora en la reunión. Totalmente. Ahora vamos a escuchar a Willy y al fin de semana. Me dijeron que cuando lo vieron entrar a Berni... Sí. Ahí dijeron, ¡eh, malteada! Empezaron. Sí. Es como que lo usaron de saco para descargar. Claro, me imagino, sí. Perfecto. Así que... Atentico. Estemos atentos. Upa, upa. Vos, Nelson, no apagues el celular. Vos tenés programa el sábado. Totalmente. Y el domingo tiene programa. Carlos, ¿lo puedo llamar el domingo? Claro, claro. Si pasa, pasa. ¿A qué hora pasa? ¿A qué hora? Andá arrancando, ¿no? Muy temprano. Sí. Bueno, pero va a estar a las 12. Va a estar a las 12. Claro, lo puedo llamar a las 11, Carlos. Claro, claro. Para el horario de Paladini capaz que pueda... Acá. Ah, con Paladini sí, conmigo no. No, qué barbaridad, Carlos. Ya está. Porque es la dos P. Sí. Péjer, Paladini. No, Carlos, yo lo quiero entrevistar. Bueno. Bueno, si pasa algo fuerte, va a que sí. ¿Y si lo llamo a este sátrapa? Claro, claro. Claro. Bueno, este sátrapa no tiene problema. Si él zaracea. No tiene problema. Ah, él zaracea. Sí, bueno, mamá. Por favor. Entre bomberos no se pise la manguera. Un gran abrazo para los oyentes de la Odisea del Humor. Mirta Petruc, Davida Agüero, Nora, también, que nos escucha todas las tardes. Bellísimo fin de para todos ustedes, nos dice. Hugo Lombardi, Claudio, El Chelo, Silvia Ester Orelliano, Pucho Rossetti. ¿Quién más? A ver. Santiago Dune, Gonzalo, Pablo Aguilar, El Karma, Patricia Niro, Walter, Gabriel Oscar Gok, Marcelo Colón, Tommy Punter, Antonio Oro, Ana Ullúa, Eduardo Saraki, Laura, también nos escucha, Zulema, Pablo Vidal, Víctor Hugo Pedroso. Bueno, una cantidad de oyentes impresionantes, todos aportando lo suyo. Bien, bien. Marcelo también dice. Buenas tardes, Carlos. Argentina es un país donde un trabajo no alcanza para vivir, pero un plan alcanza para no trabajar. Mirá las reflexiones de los otros. Muy bueno. El amigo Mario Famá también, Hugo Colman, la gente de la Mueblería de La Plata, que nos escucha siempre. Mirá, mirá, qué bueno. También, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bien. A ver, ¿quién más? Cuidado, ¿eh? Capocha, también desde Córdoba. Capocha. Capocha. Fernando Pizzi. Bien. Gabriel Targenio. Eduardo Edgardo Carossi. Bueno, muchísimas gracias a todos. Alejandro Farías también, desde Santa Fe. Perfecto. Nos sigue ahí a full. Bueno, ojo. El amigo Hugo Rusalinski dice, Carlos, te mando este chiste. Atentí. Un novio decide viajar por negocios al fin de semana y entonces se separa de su novia. Caramba. Y entonces, vía WhatsApp, ahí mantiene una conversación romántica, Amelia. Y entonces le dice el novio, si estás riendo, mándame tu sonrisa. Si estás llorando, mándame tus lágrimas. Si estás durmiendo, mándame tus sueños. Y la novia le contesta, estoy en el baño. ¿Qué crees que te mandó? Ay, qué canto, no. No. Porque te amo. Es una emoción.